Bueno, aquí estoy, Siris, inspector de mierda, está preparado para un almuerzo y es el posta. ¡Posta mamas de mierda! Mi asasa se arruinó. Pero qué tal si... Comprara una almuerda y dijera que yo la preparé. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eres un botor, Seymour! ¡Va el hueca! Skinner y el inspector. Skinner, 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 Skinner. ¡Spracy explanations! ¡Suprintend is gonna need his medication! ¡When he hears Skinner's leg exaggerates, there'll be trouble in town tonight! ¡Sí, es! Inspector, estaba... Van Gerardo con Thor tirado para un sol. ¿Por qué sale por nosa tu sesu? Ah, eso no es por, no es vapor. Vapor de las panjas al vapor que preparo. Panjas. Bien, inspector, listo para unas deliciosas li... ¿No dijo que había panjas al vapor? No, no, por Torah. ¿De qué región? Eh, norte de Argue Tiral. Sí, es... Es término, regional. La voz. Discúlpeme un momento. Sí, claro. ¡Ah! ¡Exhausto! Sí, mejor me voy. ¡Ay! ¿Qué es ese resplandor que sale de su orto, Simor? ¿Aurora, por lo? ¡Penar! 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 ¿Sí? ¡Sí! ¡Penar! Puedo ver tu orto, Simor. Dos horas después. ¿Sí? Sí, está quemando la caca. Bien, Simón es un hombre puto, pero debo decir que hace muy buenas bajas. ¡Auxilio! ¡Sampas! Chúpanme del horto.